Muy buenas tardes, mi gente. Saluditos desde K de Dallas, Texas. Bueno, yo me encuentro aquí llegando a la farmacia de CVS. Ya que me voy a estar realizando unas ofertas más aparte, les voy a estar dejando al final del video unas liquidaciones que yo me estuve encontrando aquí en la farmacia de CVS. Así que no se puede ir, quédese hasta el final para que vea cuáles son las liquidaciones que yo estuve encontrando para que usted vaya a buscarlas en su tienda. Bueno, mi gente, ya le hago la cordialmente invitación. Si usted no se ha suscrito a mi canal, para que se suscriba, para que prenda la campanita de notificaciones y me deje su like, ya que de esta forma estaría apoyando a mi canal. Bueno, pues no se diga más, empecemos a cuponear. Voy a comenzar con esta oferta de Nutrigina. Estos están a $6.99. La oferta es compra 20 y nos regresan $8 en un extra box. Yo me voy a estar agregando 3. Para esto yo voy a utilizar este cupón de 5 of en 20 y voy a estar utilizando 3 cupones de $2. Más aparte, Yvota me va a estar regresando $4.50. Aquí tengo un total de $20.97 menos $11. A mí me toca pagar $9.97. Me regresan $8. Yvota me regresa $4.50, dejándomelos con una ganancia de $2.52. La siguiente que me voy a estar llevando van a ser estos. La oferta es compra 20 y nos regresan $10 en un extra box. Estos tienen el precio de $10.99. Yo me voy a llevar estos barrilotes. Miren qué hermosos estos. Vean, me voy a llevar uno y uno. Para esto yo voy a estar agregando 2 cuponcitos de $1.50. Más aparte, tengo este de 3 of en 12. Aquí tengo un total de $21.98 menos $6 en cupones. A mí me toca pagar $15.98, pero me van a estar regresando $10 dejándomelos por $5.98 o a $2.99 cada uno. Como ven, mi gente. Y pues aquí les dejo mi recibo. Aquí están, miren, aquí están los 3 cupones que se estuvieron aplicando perfectamente los cupones. Estuve pagando con extra box y aquí están mis $8. Así que hay que aprovecharlos. Y aquí está lo que me regresó y bota. Como ven. Y pues seguimos con la siguiente compra. Aquí están los dos, mis cupones que se estuvieron aplicando. Lo que estuve pagando. Y pues estuve pagando $0.80 de mi bolsa, pero me regresan $10. Así que hay que aprovecharlos. Ahora sí, vamos por lo que está en liquidación. Bueno, yo andaba aquí caminando y me dijeron que había liquidación en estos productos de Johnson. Una muchacha que trabaja aquí. Así que no dudé más, ya que tenemos cupones, que también estos de Shia. Y pues ahorita vamos a ir a escanear. Me dijo que había mucha liquidación. Así que yo ya traigo unos aquí en el carrito. Vean, estos también me dijo que estaban. Estos cepillos también. Estos sí estaban aparte en un área. Vean, estos y estos. Estos se ve que son buenos, no sé. Estos y estos. Así que yo ya traigo unas cosas aquí en el carrito. Pero ahorita vamos a ir a escanear. Así que me voy a estar llevando los que encuentre. Ya que tenemos cupones de $6. Estos también me los voy a escanear. Me dijo que estaban a menos de $2. Más aparte tenemos cupones de $1 para uno y de $2 para dos, mi gente. Vamos a aprovecharlos. Hay que sacarles todo el jugo a nuestros cupones. Estos también me dijo que estaban, pero que están como a $2. Estos no, estos no me los voy a llevar porque están a $5 y feria. A $2, pues no, siento que no conviene todavía. Hay que esperar que bajen un poquito más. Así que, bueno, voy a empezar con el shampoo. A escanearlo. Vean, aquí está. De $7.29 a $1.82. A $1.82 más el cupón de $1, el acondicionador para el cabello. Vean, menos el cupón de $1. Los shias. Vamos a ver en cuánto están. De $13.49 a $3.37. Tenemos cupón de $6. O en dos nos quedarían por $0.37 cada uno. Vean, por $0.37 nos estarían quedando cada uno. Bueno, vamos a ver este cepillo en cuánto nos estaría quedando. De $14.49 a $3.62. Hay que llevármelos. Este vamos a ver de la marca Conier. Este de $7.29 a $1.82. Vamos a ver si es, sí. A $1.82. Esto es de Conier. Me parece buen precio. Vamos a ver estos que me dijo que también estaban. Vamos a escanearlo. De $10 a $2. Y feriecita. Bueno, vamos a ver si me lo llevo. Esto estoy indecisa porque no tengo cupón. Yo quiero los que tengo cupón para pagar. Así que me voy a estar llevando todos estos. Y pues ahorita vamos a ver. Les voy a estar dejando qué cuponcitos vamos a estar utilizando. Esto yo creo que no me los voy a llevar. Definitivamente estos no. Porque siento que a $2.59 que están quedando. Me parece que aún están caros. Así que eso van a quedar descartados. Estos son los cupones que vamos a estar utilizando para los Johnson's. De $1.00 para $1.00, de $2.00 para $2.00. Y para los Shias tenemos este cupón en la aplicación. Que me los voy a estar dejando por centavos. Y bueno, aquí estuve pagando separado. Aquí estuve pagando $2.00. Ahí está el cupón de $2.00. Me toca pagar $1.64 de mi bolsa. Vamos con la siguiente compra. Aquí estuve pagando estos. Miren. Aquí estuve pagando $3.00. El cupón de $2.00 de $1.00. Me toca pagar $2.21 de mi bolsa. Vamos con la siguiente compra. Aquí están los Shias. Aquí estuve pagando estos dos. Aquí están el cupón de $6.00. Me toca pagar $0.74 de mi bolsa. Wow. Qué cuponazo tenemos para estos. Aquí están las siguientes. Aquí está mi recibo. Vean. Estuve pagando con tarjeta diferente. Obvio porque en cada tarjeta tenemos un cuponcito de $6.00. Estos. Y aquí estuve pagando cuatro juntos. Por si llega a haber reembolso de Ibotta. Así que estuve pagando cuatro juntos. Aquí estuve pagando $3.28. Por cuatro. Esto lo estuve pagando juntos. Aquí están. Vean. Aquí está. Esto sí estuve pagando con ExtraVax. Estoy agregando $8.00 en ExtraVax. $2.00 y 58.88 centavos de mi bolsa. Así que mi gente bella. Hay que aprovecharlos. Y bueno. Me despido. Los dejo. Pero nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!